Regresamos a análisis en tiempos de coronavirus, gracias a todos nuestros radioescuchas por estar del otro lado, a toda nuestra audiencia en Instagram Live, en todas las plataformas de Mariela TV. Acá vamos a tener al ingeniero José María Vascona, es una excelente entrevista, no se olviden de escucharla, como dije ya en todas las plataformas en Spotify Podcast y Mariela TV punto com. Ahora tenemos a un muy brillante entrevistado, el doctor Jorge Villecres, ginecólogo y máster en Ciencias de la Seguridad Internacional de la Universidad de Cambridge. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a nuestra casa Radio Fuego. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, mis queridos amigos. Un saludo para los radioescuchas de Radio Fuego también. Doctor Jorge Villecres, le voy a preguntar específicamente sobre un tema que salió hace unos cuatro o cinco días. Bueno, como usted sabe, estamos en momentos de estudios para encontrar cuál es la cura, cuál es el previniente del coronavirus. Bueno, es una situación mundial en este momento. Los Estados Unidos descubre algo, en Europa se descubre otra cosa, en tal país un científico descubre otra cosa. Bueno, CNN sacó hace un par de días, hace cuatro días exactamente, estudio en Francia, que encuentra que la hidroxicloroquina no ayuda a los pacientes con coronavirus. Esto dijo el doctor Paul Office, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de Niños en Filadelfia. Esta medicación ha sido muy famosa, por así llamarlo, de que puede ser como no puede ser efectiva contra el coronavirus. ¿Cuál es su opinión sobre esto de que no funciona? ¿Usted cree que es un previniente o cree que aún no estamos seguros de lo que estamos tomando? Bueno, desde que ha salido este virus, que como todos sabemos es un nuevo virus mutado, pues es lo más, esa medicina, la hidroxicloroquina, es lo que los protocolos que ha dado la OMS y los hospitales en donde han ellos tenido ciertas experiencias tratando a los pacientes de coronavirus positivos, COVID-19, pues ha dado ciertos resultados y es por eso que usted ve en todos los protocolos a nivel mundial que una de las primeras, digamos, sustancias que se está administrando en la hidroxicloroquina en combinación con la acitromicina y en caso de que no hubiera la acitromicina, pues existen otros antibióticos, porque la acitromicina es un antibiótico exclusivo para la vida respiratoria que se usan también, ¿no? ¿verdad? Que puede ser pues la levotoxacina, puede ser la anticitina mazulactam, que son medicamentos fuertes que definitivamente actúan sobre el sistema respiratorio. Y como en un primer inicio sabemos también de base que la infección es pulmonar, el virus, ¿no? Va directamente a los alveolos, a los neumocitos tipo 2 específicamente y aquí es donde comienza pues toda esta, podríamos decir, batalla y guerra que tiene el organismo contra este virus y donde, podríamos decir, el campo de batalla donde hay todas estas pues combinaciones de todos los factores de que el organismo tiene de defensa contra el virus y donde se produce la neumonía que es la neumonía este tipo SARS que es agresiva y que da un síndrome de distrés respiratorio. Es por eso que la sintomatología del COVID cuando se va agravando es esa falta de poder respirar bien y eso es el distrés respiratorio. No respiramos, si nosotros respiramos 22 veces por minuto normalmente pues se nos va a ser muy difícil respirar, cada vez se nos va a ser muy difícil inspirar aire y es por eso que nosotros vemos en esos pacientes que se agravan estos cuadros. Pero definitivamente la eroxicoroquina lo dijo de un primer inicio también el presidente Trump y obviamente también Wuhan, los médicos de Wuhan, que son los que tienen obviamente donde nació este virus y tienen la mayor experiencia, la usan, ¿no? Y de ahí depende de los estadios, están los protocolos, están los protocolos ya definidos y es lo que se usa también aquí en el país. Obviamente cada día se aprende cosas nuevas, la ivermectina por ejemplo en la actualidad también se la está usando, que es un medicamento para matar ciertos vectores como el piojo y cosas que son digamos que en el momento están investigándose y que se están descubriendo pero no hay nada dicho, no hay nada publicado, pero hay que tenerlo y no tenerlo y tenerlo hay que darlo. Obviamente también ciertos profesionales cardiólogos hablaban también del daño que provocaba en ciertos pacientes con un alargamiento del electroregrama de la onda QT, pero digamos por eso mismo estos medicamentos entonces hay que darlo bajo prescripción médica, que un médico lo trate y no nosotros automedicarnos. Claro, automedicarse es un peligro. De hecho hay una publicación de una universidad serie en los Estados Unidos donde pudieron ellos comprobar que existía cierta inmunidad para personas que ingerían o tomaban tratamiento de inoxicloroquina como preventivo, o sea, para aumentar su defensa. De hecho muchas personas así lo hicieron, recuerdo las declaraciones del viceministro de salud que también iban a dar dosis de prevención para los médicos y para todos los auxiliares de medicina que estaban expuestos para darle una cierta inmunidad. Entonces realmente sí hay digamos estudios ciertos donde la hidroxicloroquina tiene un efecto beneficioso para el tratamiento. Sí, doctor, le quería preguntar, la hidroxicloroquina, la plaquinol, obviamente como usted dijo, automedicarse es un peligro. ¿Usted cree que los hospitales, y usted me dice que si está hay que probarla, los hospitales y los centros de salud de Guayaquil y el Ecuador están estoqueadas de estas medicinas o ellos tratan a los pacientes de una manera diferente? Bueno, en estos momentos yo acabo de recibir una comunicación. El día sábado llegaron en vuelos privados la medicina de hidroxicloroquina por parte del comité empresarial que está liderando el abogado Jaime Nemot y se repartió hoy esta mañana en los hospitales públicos del Ministerio de Salud y en las clínicas también privadas, se han repartido dosis para poder de una u otra manera ayudar a todos estos pacientes que requieren la medicina. También en el Ministerio de Salud, también tengo entendido, ha hecho importaciones al respecto y también de una medicina que es sumamente cara, que en el momento han sido detenidas muchas personas por esa comercialización fraudulenta de la tocilizumab, que comercialmente se llama Actemirra, que en ciertas ocasiones, en ciertas personas las venían hasta en 3.000 dólares. El Ministerio de Salud Pública también las tiene en los hospitales donde son de referencia, estamos hablando del hospital del Guasmo, estamos hablando de los hospitales del IES, donde están concentrados los mayores casos de coronavirus positivos. Efectivamente. Doctor, entonces, en resumidas cuentas, ¿hay suficiente? No le podría decir si hay suficiente, pero sé que ya se repartieron hoy día y eso quiere decir que ya existe esa posibilidad. En un primer inicio los gremios se reunieron, yo soy miembro de parte de un grupo gremia grande, en donde las asociaciones farmacéuticas del país, ellos pidieron que el gobierno pudiera negociar el principio activo de la hidroxicloroquina y ellos ponían su laboratorio a disposición para fabricarla. Tengo entendido de que no avanzó, no prosperó el tema, pero el gobierno creo que ha hecho las importaciones propias para abastecer a sus centros de salud para la población. El problema es que obviamente tienen que tener cabida, el problema es que no tenemos cabida en los centros de salud para atender a los pacientes. Por eso es la importancia de aplanar la curva a como dé lugar. Y lastimosamente de lejos se ve que no podemos todavía conseguir ese apartamiento que se quiere para que estos centros estén provistos para acceder a toda la población que se esté infectando a que tengan una atención adecuada. Porque el hecho es que en algún momento todos vamos a tener algún contacto, menor o mayor, y entonces dependiendo de ese contacto, el grado de violencia es que nos va a nosotros a dar la gravedad o no de esta enfermedad, que es mortal. Tenemos todos los días cómo se van familiares, amigos y personas conocidas del medio que han adquirido este virus. Doctor, una pregunta que quería hacerle hace unas horas o hace unos minutos salió la alcaldesa Cintia Viteri a desmentir, por su parte, este método que se ha rumorado en estos días, el método de rebaño, que decían se quería hacer para Guayaquil. Y obviamente con todas las disyuntivas que tiene un método de esta manera, porque estamos jugando con la vida de la gente, si se hubiera hecho o se estuviera haciendo en algún lugar del mundo, ¿usted lo vería como un método efectivo? A ver, a ver, yo, doctor Villacres, estoy yo acá. Tuvimos una entrevista la noche de ayer digitalmente con la alcaldesa de Guayaquil y justo en relación a la pregunta que yo le hice de cómo iba la curva en relación a los contagios, pues ella añadió que se decía que podía haber, digamos, esta inmunidad de rebaño, ¿no? Yo creo que ella fue bastante explícita, clara, en este tema, y pues no sé dónde sacas tú que ella hoy lo ha anhelado. Hoy, salió hoy día en rueda de prensa, ¿sí? Usted me está, ya, pero yo lo que le estoy preguntando es... Ya, pero ¿por qué él lo negó después? O sea, no entiendo. ¿Qué dijo la rueda de prensa? Lo que pasa es que la descontextualizaron, entonces ella quiso hablar con el tema, claro. Exacto, porque eso existe, eso existe, Jorge. Tú sabes que existe la inmunidad de rebaño. O sea, ella te estaba diciendo algo que no era cierto. Correcto. O sea, contá gente para ver qué pasa contigo, para que después puedas tener inmunidad, y eso no es así. Porque lo que vemos nosotros ahora es que esta enfermedad es mortal y no sabemos cómo reaccionan en los diferentes organismos. Puede ser que mañana a Jorge Villacres le caiga el COVID. Si soy positivo y yo tenga, pues obviamente, la tormenta de esta interleuquina y esta inflamación generalizada en los pulmones y me muero. Puede ser que la persona de mi vecino, que tiene las mismas características de mí, la misma edad, con textura, etcétera, que también tiene una buena alimentación, a él no le pasa nada. Hemos visto varios casos, hemos visto varios casos de personas que se van en 3, 4 días. Acabo de tener un caso de una persona muy cercana que en 4 días se fue. Se murió porque le dio con todo su virulencia. Y se le pusieron todas las medicinas que están al alcance de lo que tenemos en la literatura hasta ahora, hasta la tendra. Pero, lastimosamente, todos los organismos... Pero cuéntame, a ver, cuéntame por qué esta persona se está en 4 días. ¿En dónde trabaja? Cuéntame un poco de esta persona a la que tú seas referencia. Bueno, él es el ingeniero Roberto Morán Udivia. Él tiene una empresa de seguridad y él estaba... Él vivía en Chongón, aislado, en una casa grande. Pero, por casualidad en la vida, quizás visitó a algún guardia. Creo que un médico que lo visitó a su casa tenía el COVID. Le cayó el COVID. Me llamaron a mí un día. Al día siguiente lo hice hacer una tomografía. Ya tenía infiltrados en las bases pulmonares. Luego de eso comenzó con la distrés respiratorio. Se fue a la terapia intensiva. Se lo entugó. Se le pusieron todas las medicinas hasta la tendra. Se le pusieron plasma. Se le pusieron plasma. Ya, 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 ya. Pero él pidió ayuda no en el primer estadio. O sea, tampoco podemos decir lo que no es. No, desde el inicio de la que comenzó. Y no que en este momento lo que no queremos es crear pánico. No se puede decir que una persona se va en tres o cuatro días. Eso no existe. Eso, ya que han visto millones de casos en el mundo. Y hay un proceso. Yo sé que algunos tienen más carga viral y están menos preparados para el COVID. Pero no se van en tres o cuatro días. Que hoy día me dio fiebre y me voy en cuatro días, no. Porque acuérdate que los procesos más complicados son hasta el séptimo día. Claro, Mariela. Sí, estoy de acuerdo contigo. Esa aceleración, digamos, quizás fue exagerada. Pero hablando de la rapidez, ¿por qué? Porque tenía factores que son los que coadyuvan a que se grave. Más de 77 años. Pues tenía hipertensión. O sea, son factores que te agravan. O sea, si hay una persona sana, que tiene una buena alimentación, que tiene, digamos, las defensas normales, y que tiene una edad promedio de 50 años, no va a ser lo mismo que las personas mayores, que obviamente tienen una inmunidad más baja. A eso me refiero. Que hay casos en donde, claro, coinciden todos los factores agravantes y les caen esas personas. Y lo que quiero decir es que se van mucho más rápido. Para hacerlo más explícito. ¿Ok? Claro. Sí. Doctor Villacreses, sobre la declaración que usted dijo hace unos minutos, usted dijo que uno de los principales problemas es la saturación de los centros de salud. Yo le pregunto a usted, estamos en un... Y usted dijo que lo principal que debe pasar es que la curva se achate. ¿Para qué empiece a haber más fluido en el ámbito de los centros de salud? Yo le pregunto, ¿nuestra suerte esté echada en simplemente estar esperando que una curva que no sabemos exactamente cómo se mueve se achate de un día para el otro? ¿O estamos haciendo un plan B, estamos construyendo más centros de salud, estamos tomando las medidas necesarias? Bueno, aquí hay muchas cosas por hacer. Principalmente hay que hacer un tamizaje en general a toda la población que tiene los focos epidemiológicos elevados. Esto quiere decir que tienen que traerse muchísimas más pruebas rápidas para ir descartando. Comenzaron a hacer tanto el gobierno nacional como la municipalidad y cuando comenzaron a hacer estos tamizajes en ciertas áreas, pues hay personas que tenían positivo y ni siquiera tenían ningún signo. Así es. O síntomas. ¿Ya? Entonces, para nosotros poder tener y controlar esta curva, tratar de achatarla, tenemos que nosotros seguir teniendo las restricciones de movilidad, el distanciamiento social y las medidas de higiene. Vemos hoy día las denuncias donde hoy se colapsó el puente, donde hubieron miles de carros con numeración en su plata. Más de 70 vehículos fueron detenidos. Si no les correspondían, entonces nosotros no estamos haciendo conciencia real. Pues bueno, y las personas, porque vemos nosotros también a diario por las redes sociales, que son de los barrios periféricos, ellos igual tienen la costumbre de salir de sus casas a conversar a la de libre y a jugar pelota, a jugar voley. Lo siguen haciendo. Entonces, realmente, yo veo bien difícil, bien lejos, el tema de que podamos todavía nosotros luchar contra esta curva. O sea, ahí se cree que son tres oleajes que van a haber, como ha habido en otras pandemias pasadas en la humanidad. Y estamos esperando, Dios no quiera, que nosotros sigamos aumentando y que el resto de ciudades del país también repliquen lo que ha sucedido en Guayaquil y en Quito. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia que ya nos cambió la vida. Ahora no es que mañana, fin de año, yo antes escuchaba, si estás para un grupo, hay un concierto en julio de un famoso grupo rockero. Allá en el Jarro Café de Miami. Es que se canse de edad. O sea, este año, este año no va a haber ningún tipo de evento donde haya concurrencia masiva. Ni estadio, ni cine, ni nada. Hablaba el CEO de Copa el día de ayer, una entrevista que le hicieron. Ellos tienen previsto en julio comenzar a abrir ciertas operaciones y quizás un paciente por fin en los aviones. Y dependiendo de la... Un paciente por fin en los aviones. Imagínate. O sea, aquí va a haber un problema también, obviamente, con las líneas aéreas, porque si es un paciente por fila, eso significa que o los pasajes van a costar más, ¿ok? O las líneas aéreas van a ser el sacrificio de cobrar lo mismo por tres asientos. Eso de ahí, digamos, porque ni el costo operativo. O sea, él estaba diciendo qué se podría hacer en el futuro, qué es lo que se podría dar. Y que realmente este año es un año donde nosotros quizás no tengamos ningún tipo de actividades de este tipo. Y yo creo, y lo afirmo, que quizás el próximo año tampoco. Porque el virus no es que va a desaparecer mañana y hasta que haya una vacuna real, que sea como tuvimos nosotros, pues la varicel, la rubió, la sarampión o tuberculosis, no vamos a poder nosotros tener realmente una inmunidad. Y aparte de eso, pues recuerden ustedes que tendrían que inmunizar a toda la población mundial. Así es, no hay duda, no hay duda. Entonces, es un tema de larga data. O sea, aquí acostumbrarnos. Jorge, ¿tú tienes Instagram, por si acaso? Sí, por supuesto. ¿Y tienes Instagram Live? Sí, claro, también, por supuesto. ¿Podrías entrar ahorita a Instagram Live para que también podamos hacerlo? A través de, para que la gente, porque estamos, están muy interesados, porque hay mucha gente viéndonos también en Instagram Live, pero no lo pueden todavía escuchar. Estamos viéndote con mis hijas desde Chile. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien acá. Claro, no se nos escucha. No se escucha nada, pero también, pero se escucha Radio Fuego 106.5. Y además, ya saben que, pues a través de www.pn.tv.com van a tener el, ahí está el app de fuego para que nos puedan escuchar. Ya para finalizar, Jorge. ¿O tú? No, sí que me diga. Doctor Villegrecia. Usted mencionó el tema de los 70 carros que han sido detenidos hoy día y un tráfico infernal en Guayaquil, en el puente específicamente. ¿Usted qué es máster en ciencias de la seguridad internacional? En el ámbito público, en las calles. ¿Usted cree que la seguridad se está manejando de una manera correcta para que haya orden en las calles y para que las personas que están en sectores más inseguros de la ciudad puedan sentirse bien en casa, en ningún tipo de peligro? Bueno, pues nosotros seguimos a través de las redes, que es lo que nos informan, que sí están habiendo casos, hasta de asesinatos, imagínese usted. Y se siguen habiendo robos, siguen habiendo asaltos, porque, digamos, es algo que la población no entiende que la policía está en otras actividades. Y el ejército también. Ahora la policía tiene que cuidarnos a nosotros. Tienen que cuidar a todas las personas que han estado aisladas, a personas que han llegado de vuelos internacionales, a personas que... Tareas que la policía no debería de hacer. Entonces, en vista de que hay esta distracción por parte de la Policía Nacional, los hechos directivos permanecen y siguen dándose. El tema es que, claro, ahora ya no se puede ir a hacer denuncias, porque si uno se va a hacer las denuncias, claro que están abiertas las fiscalías de flagrancia, están abiertas. Pero, es un riesgo, primero porque no hay movilización, no hay carro, ¿no? Entonces, si no hay carro, no hay buses, ¿cómo te trasladas tú a hacer las denuncias? Entonces, vamos a tener, o sea, estadísticas que son falsas, porque no se están haciendo las denuncias de los hechos directivos que hay en la actualidad aquí en Guayaquil. Muy bien. Yo creo que Jorge, con eso hemos finalizado, solamente pues, esperando que todo se calme y que tú también, por ser un experto en seguridad, pues también nos deslucen en algún momento que puedas, pues para que las cosas no se salgan de nivel y que podamos tener la seguridad que necesitamos todos los ciudadanos. ¿Ok? Muchas gracias, Jorge. Jorge Villacres, con nosotros, pero Jorge Villacres, también especialista en seguridad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!